El regidor José Luis Orozco solicitó a la Administración Municipal de Pérez Celedón que retire las placas que ha colocado en obras públicas y si van a colocar placas que éstas indiquen construidas por el pueblo, el cuatriqueño y omita incluir nombres de funcionarios públicos que sólo deben cumplir con su deber. La petición se hizo por medio de una moción que presentó, pero que no fue aprobada. El regidor hizo referencia a una de las placas que fue colocada en el Puente de los Reyes en Santa Cecilia, que fue ampliado y donde se menciona el nombre de Jeffrey Montoya como alcalde. Me parece que no es una buena práctica que la gente deje placas, ya sea porque las colocó o las colocaron, pero que no debería, y no es porque sea esta Administración, es cualquiera que sea en el pasado o en el futuro, no deberían colocarse placas en las obras. Esas placas tienen un costo muy alto y además de eso no coincide con lo que indica la Ley General de Administración Pública, artículo 4, que dice que todo cambio en el régimen legal o debe apegarse a la necesidad social, que satisfacen y la igualdad en el trato de destinatarios, usuarios o beneficiarios. O sea, ¿cuál es la necesidad social de colocar una placa? De esa o cualquier otra Administración. Orozco precisa que comprar y poner placas en las obras públicas que están inaugurando no persigue el fin último de la Administración Pública, que es el respeto al interés público y no se está buscando el bienestar de la gente, más bien que colocar placas con el nombre de funcionarios públicos busca hacer el autobombo a las personas que ocupan cargos o hacer campaña en favor de partidos políticos. O sea, no deberían colocarse placas con nombres de vecinos y más bien de personas o funcionarios públicos que ocupen el puesto que sea y no es porque sea el alcalde, es cualquiera otra. Ahora, ahí está la Ley 3535, que tiene que ver con la Comisión Nacional de Nomenclatura, que ya eso es otro tema. Pero debería colocarse más bien una placa, si se va a colocar, que haya construido con el pueblo, porque al final de cuentas, con nuestros impuestos, con nuestros pagos, con las tasas que pagamos, es que se construye todo eso y no hay necesidad de colocar una placa ahí, perpetuarse en el tiempo como hacían los farabones egipcios o las culturas babilónicas o fenicios o cualquiera otra. Al respecto, el alcalde dijo... Con respecto a lo que son las placas, que tanto se ha hablado, pues lo único que puedo decir es que agradezco el gesto de las comunidades. Eso es lo único que puedo decir, don José Luis. Por lo que la placa en este puente seguirá ahí.